¡Aquí está! ¿Por qué concesión, señora? ¿Hay documentos también que certifican? Ahí está el documento. ¿Qué es la señorita? ¿Ya hay resolución? Mira, hay una resolución judicial. Tenemos resolución de... Ahí está, mira. Ni explicación tampoco, ni explicación tampoco. ¿Sabes por qué ya no es nada? No, simplemente lo que lo puede habilitar es una copia de él y después de ahí lo resta, nada tiene que ver el señor. Dale la copia al señor. ¿A dónde ha visto la señora, no? Sí, ya no rompa las plantas. Nosotros no. Señor, no le compré dentro de las plantas. La señora ha venido a romper las plantas, la señora. No, la señora está rompiendo las plantas. Está bien, está bien. No, 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 está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Viene, rompe y dice, a ver, ¿qué me vas a hacer? Me vas a pegar. No es, pues, no le vamos a agredir a ella. Claro, ella no puede venir y decir, a ver, lo voy a arrancar, y si pega, no pega, me lo va a decir. Porque está incitando a que uno le levante la mano y uno no se va a poner a su nieve. Hay una resolución judicial. ¿Un momento, un momento, un momento, un momento. con el juicio tú también y yo también me vas a perdonar voy a decir un momento no pudieron hablar y voy a hablar un momento perdió madricita, perdió porque yo no lo dicté yo le metí a juez, a la jueza se incendió no, no, no 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 si usted quiere escuchar antes de escuchar a la madre pero que va a decir que yo estaba ahí el padre le pone una denuncia si que fue que ella misma se mató tanta mentira escucha la madre usted le escuchó a la madre diciendo que esto no va a decir madre, 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 por favor hay un evento dentro del local va a haber un evento es que determina que somos nosotros nosotros somos lo que determinamos para eso está la justicia por favor no lleguen a caer en orden por favor no hay que caer en ellos ya no hay que caer vamos, vamos ¿por qué están llegando las cosas de más? ¿por qué están llegando las cosas de más? también ¿por qué están llegando las cosas de más? pase nomás ¿por qué tiene que dar explicación? a la autoridad es lo que tiene que determinar por último pero que te dé la ya le he dado la resolución ya déjame, ya lo está dejando la copia ya vamos me voy a decir que me voy a decir no hay que hacer nada aquí vale, tú eres consciente me voy a decir no, no, no lo que pasa es que lo que pasa es que es que no es todo el terreno ¿y lo sabe? ya vamos a ver todavía no pasa no es todo el terreno no es todo el desmonte ¿Por qué crees que nosotros quitamos todo el desmonte? Claro, claro. ¿Para qué discuten? ¿Para qué discuten? Vayan a la policía. Porque nosotros no vamos a determinar. Nosotros no vamos a determinar. Nosotros no vamos a determinar. Para eso están las autoridades. Como lo dicen mis caballeros. ¿Qué hacen discutiendo conmigo? ¿O con alguien? Claro, claro. Igualito, tú también no eres un payaso. Eres un payaso igual que yo. ¿Tú eres consciente que no tenías que haber sembrado ahí? Pero escucha lo que está diciendo. Dice que soy un payaso. ¿Un payaso tenés para mí? Que terminan de decir una cosa que no entienden. Me está ofendiendo. Me está ofendiendo. No tiene nada que hacer acá. No tiene que hacer algo acá. No tiene que hacer algo acá. Pertenezco acá. Y yo también pertenezco a tu mejor. ¿Un problema? Me puede. No puede, no. Pero vosotros también. Si vienes a vivir acá y también vienes a ver que no pertenezco a nadie. Yo he nacido acá hoy. Payaso, yo he nacido acá. A mí no me digas. No me vengas aquí a buscar. A mí no me digas. La primero. La primero, la primero. Lo que m'ofendas no te olvides.